Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Hazme favor y meneate chica, tienes tremendo, culo Go to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinked Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Hazme favor y meneate chica, tienes tremendo, culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Hazme favor y meneate chica, tienes tremendo, culo Go to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinked Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Rica chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Hazme favor y meneate chica, tienes tremendo, culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo Chica chiquita, pero que importa si tiene tremendo Hazme el favor y meneate chica, tienes tremendo Go to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinks, then I Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo Chica chiquita, pero que importa si tiene tremendo Hazme el favor y meneate chica, tienes tremendo Go to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinks, then I Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Venga chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Hazme el favor y meneate chica, tienes tremendo, culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Venga chiquita, pero que importa si tiene tremendo, culo Hazme el favor y meneate chica, tienes tremendo, culo Go to the floor, walk in dinner Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo, culo Venga chiquita, ve lo que importa si tiene tremendo ¡Puloso! Mande favor y meneate chica, tienes tremendo ¡Yeah! Va a entrar a laенная, se va a entrar a la segunda Puto to the bar Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo ¡Puloso! Venga chiquita, ve lo que importa si tiene tremendo ¡Puloso! Mande favor y meneate chica, tienes tremendo ¡Puloso! ¡Suscríbete al canal!